María hermosa, qué bonita te ves al lado de una novia, ya te toca, ya te toca flaca porque así te vemos todos. Qué bonita, muchísimas gracias. Vamos a cambiar de rápido de tema y le doy la bienvenida esta mañana a José Miguel Alba, quien va a platicar sobre un tema que siempre tenemos pues esa curiosidad y todos decimos, a ver, queremos escribir, todos queremos escribir un libro, ¿no? Nos llamaría muchísimo la atención, es decir, imagínate escribir un libro, pero para escribir un libro pues tenemos que ser buenos lectores. Gracias, así es. Nada, así es. Bueno, amigos de Emocionate, pues hoy estamos aquí en el estudio, además aquí en esta entrevista con mi querida Nat, con la que además ya hemos tenido varias aventuras y precisamente cuando hemos tenido, tuvimos la experiencia este año, ¿recuerdas? Estuvimos allá en la Feria del Libro de Minería y como siempre vamos a estar ahí en la Filem y cada que vamos a las ferias contigo, con Omarcito que también anda por allá, anda allá preparándose para ver el partido de Alemania, creo, pero bueno. El punto es que siempre que vamos a esto, se nos acerca la gente y nos dice, ah, que no se oía. Ah, muy bien, ok. Estaba apagado mi micrófono, pero bueno, ya estamos aquí. Te comentaba de las experiencias que hemos tenido en las ferias del libro, que ya hemos vivido, que hemos estado ahí y la gente se nos acerca y me dice, oye, es fácil hacer un libro, es fácil escribir y como bien lo dijiste tú Nat, pues para poder escribir un libro primero hay que ser un buen lector, hay que tener elementos, hay que tener materia prima, hay que tener conocimientos, como lo hemos dicho también en las cápsulas de leer para crecer, pues la creatividad no viene de la nada, no es el eureka, es el cúmulo de una serie de conocimientos, de aprendizajes y de vivencias también, pero obviamente entre más leamos y cuando sacamos de la materia, pues obviamente va a ser mucho más natural que esta lectura fluya. Tú lo viviste cuando estuvimos en la feria de minería, que me preguntaban, bueno, ¿y cómo escribiste el libro? Pues porque obviamente es parte del expertise, de la realización de todo esto. Decía el propio Juan Rulfo, si nos vamos a los clásicos, pues él sí apelaba mucho a esto, que el poder escribir es un ejercicio constante, tienes que estar escribiendo diaria y cotidianamente, pero que también tengas un objetivo, un foco, y esto lo vemos reflejado o lo vemos retratado con autores, incluso contemporáneos, lo mismo te lo dice Jorge Volpi, que Carlos Cautemus Sánchez, que para esto tienes que tener un objetivo, pero como bien dices tú, para poder escribir, primero hay que ser un buen lector. Hay que tener un respeto enorme por el lector, porque últimamente siento que, y tú no vas a dejar mentir, es como adquirir un vehículo hoy en día es muy fácil, o escribir un libro, ya cualquier persona lo ves y dices, ¿escribir un libro? ¿Qué es Betseller? ¿Qué? ¿A qué? Entonces puede sonar como muy sencillo y dices, bueno, pero aquí hay una línea muy delgada, que ahorita lo platicábamos tú y yo, entre qué tipo de público va a comprar tu libro, qué tipo de lector eres, porque pues hoy en día ya hay muchos temas, y hay que saber respetar eso también, porque creo que es algo maravilloso poder decir, un libro y me voy a adentrar a estas líneas, y debe de ser algo con mucho respeto. Con mucho respeto, y como bien dices tú, que sea un, obviamente conocer del tema, conocer de esta área, conocer de lo que está diciendo, pero también, como bien lo mencionas, no solo es el conocimiento, sino el poder conectar con la persona, y para poder conectar hoy día, sabemos que la conexión es emocional, emocionate precisamente, y es emocional, es esta circunstancia en la que la gente conecta con las historias, hoy día vivimos esto, conectar con las historias, y como dice, tener respeto al lector, primero tener una idea clara, si vamos otra vez a los clásicos, ahora hablaría de Julio Cortázar, que habla de la figura del narrador, este narrador, se adentra en la historia, y obviamente complementa, por ejemplo un cuento para él, es una esfera perfecta, de 360 grados, en donde desde el centro, hacia cualquier punto equidistante, en un cuento se cierra, mientras que una novela es un árbol, y que nos da muchas vertientes, entonces la persona tiene que primero tener muy clara la idea que va a tener, la idea que quiere plasmar, tiene que tener el conocimiento, y como bien dices tú, cualquiera podría escribir un libro, sí, siempre y cuando tenga el acompañamiento correcto, pero sobre todo también, tenga muy claras las ideas, y a qué público va dirigido, porque también nos ha pasado, que de repente promovemos libros, a lo mejor hablábamos también de repente, con los nuevos lectores, cómo acercar a un nuevo lector, pues obviamente hay que darles literatura, que sea acorde a su edad, o que también sea acorde a su nivel académico, sociocultural, y así mismo también el autor, se tiene que fijar, hacia quién va a dirigir, porque como dices, de repente ves cada cosa que dices, como que escribió un libro, pero a lo mejor conoce del tema, pero no sabe cómo transmitir la idea. Ok, bueno, pues ya dijiste tres, el ABC, el 1, 2, 3, para poder tener este acercamiento, en donde puedes tener una gran motivación, asesórate bien, un gestor cultural, en este caso, como lo es nuestro amigo José Miguel, te puede enseñar, y te puede guiar, cómo es que lo puedes hacer, es tener el conocimiento, obviamente, pues las ganas, y la responsabilidad de sobra, un buen gestor cultural, que te vaya guiando, el respeto, y la responsabilidad, de hacer las cosas bien, ese podría ser un buen camino, algo más que tenga que faltar, para poder escribir un libro. Fíjate, ahorita que decías de la parte de la gestión, y de la edición, de las ideas como tal, pues es eso, tenerlo bien claro, porque toda la gente de repente llega y te dice, quiero escribir un libro, y cuánto cuesta hacerlo, a ver, espérate, antes de cuánto cuesta hacerlo, cuál es la idea que quieres transmitir, y de qué sabes, y para qué eres bueno, decías tú hace rato, que de repente vemos, estas personas que emanan, de repente, por ahí, de estas cuestiones de, quiero escribir un libro, todos tenemos cosas interesantes que contar, definitivamente, con nada hemos platicado, pues imagínate, si tú contaras una historia de tu vida, sería súper interesante, pero también no queda, claro que sí, imagínate tu trayectoria, bueno muchachos, aquí es todo lo que hace aquí en el programa, de lo que hace con, imagínate tus aventuras con Omar, con Cris, con Berito, oye, pues también eso, ese sería un libro de emocionate, ese sería un libro de emocionate, muy emocionante además, y también sería, pero también, como dices tú, saber a qué público vamos a ir dirigidos, todos podemos contar una historia, y todos tenemos conocimientos, de las cosas, menos, que menos nos imaginamos, y a lo mejor, a alguien le puede interesar, si tienes conocimientos de cocina, si tienes conocimientos de manualidades, de a lo mejor algún expertise, hoy día, pues obviamente, hay muchas áreas del conocimiento, que están a la vanguardia, como la inteligencia artificial, como el manejo de las nuevas tecnologías, como la nanotecnología, como la responsabilidad, la sustentabilidad, la ergonomía, áreas del conocimiento, que se están desarrollando, en diversas universidades, o en diversas instituciones, en todo el país, y sabemos, bien cuáles son ellas, algunas están en el, en el Valle de México, de nuestro Estado de México, y bueno, pues ahí, pero también, esas ideas también se pueden plasmar, y obviamente, hay gente que tiene esos conocimientos, solo es dedicarle, y eso es muy importante también, hay que dedicarle, como decía, citando otra vez a Juan Rulfo, por ejemplo, dedicarle al ejercicio de la escritura, día con día, o sea, lo mismo te lo dice un Juan Rulfo, que te lo dice un contemporáneo, Jorge Volpi, también en su libro, de leer la mente, habla de las ficciones, habla de cómo, precisamente, porque también es otra cosa, que seguramente, ¿cuál sería un ejercicio rapidito, para poder dar ese tip, y en casa se lo quede muy marcado, para ser un buen actor? El ejercicio número uno es, como dices tú, leer, leer del área del conocimiento, y diario, escribir por lo menos, de 10 a 30 minutos, sin que te des cuenta, si tú le dedicas 10 minutos a escribir, tus ideas, obviamente, ya a lo mejor, en un ámbito más académico, pues hay que citar, hay que hacer cosas más profundas, pero con 10 minutos, en un mes, ya tienes 10, 15 cuartillas, de un manuscrito, que te sirve perfecto, para escribir un libro. Y un buen asesor, para que te regrese, unas 4 o 5. Claro, pero esa ya es, esa ya viene después, muchísimas gracias, ya sabes que, esta es tu casa, regresa muy pronto, nosotros nos vamos a hacer una pausa, te invitamos para que te quedes, porque sé que el contenido de Emocionate, te gusta mucho. Claro que sí, por ahí estamos, muchas gracias, vamos y regresamos a la plaza.